Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo de Roseriga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Te ama y te aprecia, con todo el corazón al son del Mariachi Juvenil Primera Clase Te ama y te aprecia, con todo la noche a nosotros Ay, 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 Canta y llores Porque cantando salieron cielitos lindos los corazones Y el aplauso fuerte que se siente, ¿crees que sí? Bueno, la pregunta de mi hijo, ¿dónde está nuestro homenajeado? Bueno, esta serenata va de parte de tus hijos, nietos y de tu gran familia que te ama y te aprecia conmigo Así que vamos con esta otra canción titulada de Mappy y nos vemos en las palmas ¡Feliz! 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 Cuando la gente pregunta ¿a quién le dedico mis bellas canciones Yo le contesto que quería, que dulce mi vida, aquellas acciones A la que buenas o malas, le brinda cariño, sufrirme eterno A la que venga y me cuida, cuidando el río, el día que me perdió Para la bella señora, que todas las tardes me espera y morirá Para la fiel compañera, que quiso el destino, que fuera mi esposa Para la madre abnegada, que no cambiaría por mi mariposa Para la madre abnegada, que no cambiaría por mi mariposa Paso a la reina, señores grandes, tierras consellas y fieles amantes Si en este momento incline la frente, porque la señora se encuentra presente Paso a la reina, señores grandes, tierras consellas y fieles amantes Y en este momento incline la frente, porque la señora se encuentra presente Si señores Si señores Bueno antes de seguir con más bonitas canciones, quisiéramos escuchar unas palabritas De alguno de los presentes ¿Qué pasa? ¿Tú? 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 ausencia de mi papá. Fue indispensable que ella estuviera. Le agradezco a Dios por la mamá que tenemos. Nos ha dado una gran lección de berraquera, de perseverancia, de ser la persona más luchadora que yo conozco, no porque sea mi mamá, pero lo que ella hizo en estos cinco años y medio no nos hace cualquier persona. Y monita, ante todo, delante de todos aquí, queremos pedirle perdón por haberle faltado en algún momento, o muchas veces, y le agradecemos a Dios por habernos dado de nuevo. No nos pudo haber dado una mejor mamá. Nos sentimos demasiado orgullosos de usted, y la verdad, esta felicidad es inmensa. No tengo más palabras. Gracias. 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 recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H.